¡Suelvo, boludo! ¡Suelvo de la corona! ¡Suelvo de la corona! No, es que estaba en este video y también acabé acostado Estaban siguiendo, yo sabía que me han visto que estar ¡Eh, marquenlo! ¡Se va a estroboonan! ¡La guía! ¡La guía! ¡Alto que agarró correnta! Es que creo que otra cosa es re desesperado, boludo, que anda ¡Mal, es que... ¡No te han hecho más! ¡No es cáncer, boludo! ¡Cáncer! Es una necesidad de tocar la corona para ellos ¡Tremendo! ¡Tremendo! Nunca, nunca lo van a obtener si me la roban, ¿no? ¡Eso se fue Miso! ¡Eso se fue Miso! ¡Eso se fue Miso! ¡No fue Miso! ¿Qué dijo la cola que brillaba más? ¿Qué? ¿No dice lo que hizo? ¡No!